Amigos de Máxima Universidad, muchas gracias a todos los que nos permitieron grabarlos y entrevistarlos, esto fue todo por hoy, este fue el especial de fin de semana. Este es el parque de la Prado Vallejo, en Planepanzla de Vaz, Estado de México. Los invito a conocerlo, está muy grande, puede hacer deporte, ejercicio, está en las áreas verdes, hay fuego, hay una cancha. Yo aquí viví parte de mi infancia y con gusto los recuerdo. Les mando un saludo a todos los que viven en la Prado Vallejo, a los que vivieron en la Prado Vallejo. Les mando un saludo a todos los que viven en la Prado Vallejo, a los que vivieron en la Prado Vallejo. Mi coche, mi camioneta, es una Galaxy 72 color vino y que a la máxima velocidad nos acompaña. La Prado Vallejo, a facación de la Prado Vallejo, en la Prado Vallejo, a las semanas de la Prado Vallejo, a los que vivieron en la Suboperaciones, a los que vivieron en la Prado Vallejo, a los que vivieron en la Prado Vallejos. $1. ¡Suscríbete! 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Urbano, tengo una camioneta chelera de 1951, conocida como ATVAN Design , diseño avanzada, y que la máxima velocidad nos acompaña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este fue el especial de fin de semana. Que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias. Gracias.